Charro y bienvenidos a otro canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí amigos en el Charro Político listos para darte toda y cada una de las siguientes informaciones y es que amigos recordemos que las empresas farmacéuticas aquí en México son muy poderosas y por eso el gobierno les había puesto un alto, les paró el alto y también les había puesto si querían poner a jugar las venciditas con el gobierno las iban a tener de perder y tan es así que van a comprar más medicamento pero no a una empresa mexicana sino se van a ir a la India a comprar a la fábrica donde de verdad fabrican todos estos medicamentos y hacen la producción de los laboratorios allá y van a dejar estas distribuidoras mexicanas como lo dijo Andrés Manuel López Obrador fuera del juego y que hicieron estas empresas ya fueron con el presidente a hacerles una cita para llorar, para suplicar de que le sigan comprando medicamentos a ellos. ¿Quieres saber más de esta información? Quédate aquí amigos en el Charro Político porque vamos a empezar, esto es la nueva historia de hoy Y bueno amigos vamos a comenzar con las noticias de hoy y es que se pusieron a las patadas con Sansón y obviamente el gobierno las iba a ganar Andrés Manuel López Obrador ya lleva su segunda batalla ganada contra estos gigantes de la industria farmacéutica mexicana y es que todo porque, bueno todo porque recordemos que empezó la lucha entre estos dos bandos ya que una farmacéutica, la farmacéutica Spisa no les quiso suministrar los medicamentos que hacían falta en los hospitales que eran medicamentos que ayudaban contra el tema del cáncer y no los suministraron a pesar de que tenían cajas de medicamentos y todavía aún Cofeprisa reveló que hay bacterias dentro de estos medicamentos haganme el favor, la calidad para nada, el tema del cobro ahí si suben de precios cada vez más cada vez que producen más los van subiendo de precio entonces amigos con todo esto Andrés Manuel López Obrador les puso un alto y fue a comprar medicamentos a Francia ya los trajeron y dijo se siguen poniendo así, no nos suministran los medicamentos y se acaba de ir hoy, acaba de dar la noticia que se va a ir a comprar medicamentos y suministros a la India a la fábrica, tan es así que pueden cerrar empresas y todo porque eran empresas distribuidoras de estos medicamentos en donde les ganaban 5 pesos a cada medicamento, por dar un ejemplo una jeringa con una ampolleta y todo vale 84 pesos en el mercado, por dar un ejemplo ellos llegaban, la compraban, la traían aquí y se la vendían el gobierno a 90 pesos casi 6 pesos, entre 5 o 6 pesos se las revendían cada ampolleta imagínense los miles y millones de ampolletas que compraba el gobierno entonces con todo esto, este era el tema de la corrupción porque eran muy influyentes estas empresas y al final Andrés Manuel López Obrador que dijo bueno, está bien, no me quieres vender, no te vamos a comprar y nos vamos a ir a otro país así se la acaban de aplicar y están buscando a Andrés Manuel López Obrador para resolver este tema y a ver si les deja alguna concesión ya están y ya fueron a llorarle al presidente esta es la noticia del día de hoy, vamos a ver que es lo que está surgiendo y es que señor presidente queremos hablar con usted así inicia todo esto, es un, ahora si una columna en la cual escribe la Urdes Mendoza donde toda la industria de salud mexicana hemos buscado por todos los medios conseguir una cita con usted para decirle que cuenta con nosotros darle nuestros datos y pedirles piso parejo contra las empresas extranjeras como ven, ahora si llegaron, ahora si quieren este piso parejo ahora si van a competir con las empresas extranjeras y bueno, Candile Calle, oscuridad en la casa así lo dice y es que el embajador de la India Mapred Bora trajo a un grupo de farmacéuticas de su país para promover y fomentar la transportación o la producción de sus medicamentos en México lo cual es válido lo que no es válido me dicen es que la industria mexicana desde hace nueve años le ha pedido a la COFEPRIS una cita para la apertura técnica la capacitación y comunicación y hasta ahora hoy no han recibido una respuesta o no han recibido la respuesta no de hecho el comisionado Novelo en su comparecencia del pasado lunes dijo que para evitar problemas sanitarios revisará con lujo de detalle las 324 empresas mexicanas para que cumplan al 100% postura sin duda plausible el punto es ¿hará lo mismo con los extranjeros en Hacienda? también me cuentan han pedido piso parejo pues están invitando a licitaciones a empresas que reciben subsidios de empresas como China e India lo cual las deja en desventaja así lo afirma esta columna y es que comprar barato no es comprar bien ejemplo ahorrarse 5 pesos y la compra de jeringas de insulina a una empresa de la India le cuesta 84 pesos a la empresa mexicana que se la vendían era 89 cerró las puertas dejando sin empleo a 300 personas y súmenle el dinero que dejó de recaudar el ISR el IMSS y el Infonavit y todo esto ¿por qué? porque al final eran distribuidoras es lo que les comentaba de hecho déjenme contarles que la última reunión que hubo entre Roberto Ortega quien fuera oficial mayor con Guillermo Soberón y es hoy uno de los personajes más tú las traes así así lo así lo comenta esta columnista de la salud con la industria en cuestión y el todopoderoso Raquel Buenrostro al ambiente fue cero afable entonces bueno si le piden al señor presidente que los escuche y que no están jugando a vencidas que esos datos son de otros así lo comentan no de ellos y tienen como comprobarle que no escondieron el metotraxato medicamento para el cáncer y no es por amarrar navajas pero sé que para la compra consolidada por medicamentos para el 2020 ya no hay margen de error entonces puesto que a la entrega de medicamentos es de 3 a 6 meses y de 6 meses en vacunas abuso de autoridad es otro de los temas vinculantes de todo esto pero bueno el tema aquí interesante es de que ya fueron las farmacéuticas y le dijeron señor presidente no estamos jugando a las vencidas con ustedes queremos cooperar ahora si nos queremos poner al precio estamos a su disposición ahora si ahora si que metieron a concursar a las empresas extranjeras que son mucho más baratas de mejor calidad y no se van a ganar su comisión de 6 7 pesitos nada más por traerlas a México por cada ampolleta por los miles y miles de millones en concesiones ahora si se quieren venir y no solo eso lo que a mi me molesta es el tema de que lucran con esto amigos y vamos a ver esta otra historia en donde hasta bacterias hay en todo esto la cofepris ya lo habíamos hablado aquí confirma hallazgo de bacterias en medicamentos de pisa para menores con cáncer esto ya lo advertimos aquí en el charro político y bueno también el tema de las empresas mejor valoradas de esta industria la industria farmacéutica la industria del sector salud y está Pfizer como primera Sanofi Bayer Novartis Merck bueno esta si no la puedo mencionar está complicadón Johnson & Johnson Tecnofarma Pisa Farmacéutica esta es la que la que tienen bacterias sus medicamentos y Sanfer son estas las más poderosas empresas de México de las cuales solo 3 distribuían a el IMSS así es amigos estas son las empresas que miren vean todo lo que se llevaban entre 2016 y 2018 4 proveedores de bienes del IMSS se embolsaron 65 punto casi 65 mil punto 65 millones 791 mil 955 eso y nada no es casi nada entonces 4 gigantes acaparan el 53.7% de las compras del IMSS pero no será fácil meterles el control entonces bueno 4 distribuidoras de medicinas y materiales médicos grupo farmacéuticos especializados distribuidora internacional de medicina y equipo médico fármacos maipo y comercializadora de productos institucionales acapararon el 52.7% del total de las compras anuales de bienes solo al IMSS entre 2016 y 2018 el beneficio en conjunto para estos proveedores en 3 años fue de 65 mil 65 millones 791 mil 955 punto 48 pesos para análisis de consulta de consultados la concentración de proveedores podría estar justificada por el nivel de especialización o por cuestiones de patente de los bienes distribuidos no obstante la opacidad de estos productos de estos procesos de contratación hace imposible destacar compras amañadas que de acuerdo con datos de la OCD aumentan los costos para las dependencias del sector salud al menos 30% cada año o sea es increíble con la finalidad de evitar problemas de corrupción en el rubro AMLO propone realizar compras consolidadas estas soluciones podrían bajar los precios de los bienes adquiridos por volumen aunque también limitaría la participación de los distribuidores medianos y pequeños en los procesos de licitación por ello los especialistas dijeron que uno de los grandes retos de AMLO será mejorar el ambiente de competencia de los proveedores que coadyugará a disminuir los riesgos de corrupción entonces así lo dijo y bueno estas son las empresas que acaparan prácticamente más del 50% del mercado y bueno muchos de estos en realidad nada más los traen o sea por traer el producto están cobrando una comisión altísima esto amigos esto a mí sí me molesta porque lucran al final lucran por ejemplo las empresas PISA están lucrando muchísimo y la industria farmacéutica en México se ha mantenido alrededor de todos estos años ya van más de casi 7 años en la cual se ha mantenido con millones y millones de dólares con licitaciones etc y los beneficiados entonces también la concentración del 61.5% de los establecimientos dedicados a la venta de fármacos son las entidades las entidades o laboratorios destacados de todo esto entonces el sector farmacéutico genera aproximadamente 65.204 empleos directos aquí en México entonces amigos con todo esto ustedes qué les parece creen que ya se quieren poner ya no se quieren poner a las patadas con Sansón estas gigantes industrias farmacéuticas mexicanas o ya se van a poner ahora sí a competir como debería de hacer para que los fármacos bajen de costo ya que es muy complicado el tema de la adquisición para los mexicanos muchos medicamentos están altísimos además de que también haya maños para que lleguen esas concesiones a buenos tratos o bueno ya vienen con la corrupción dentro de estos contratos entonces amigos tú qué piensas de todo esto comenta aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que podría hacer Andrés Manuel López Obrador si de plano descindir de muchos de los distribuidores mexicanos y irte a China a Estados Unidos a la India a comprar buenos medicamentos eso sí el tema de la distribución va de la mano del gobierno pero no creo que sea ningún problema déjanos los comentarios aquí los vamos a leer y vamos a platicar sobre el tema mi nombre es Nabor Jiménez nos vemos amigos hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.